Hola que tal chicos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un video más al canal. Antes de comenzar el video, quiero darte el contexto de toda esta historia. Pues bueno, yo me la pasaba haciendo stream en Twitch, estaba en Twitch streameando ahí con todos ustedes. Estaba jugando unas partidas sociales antes de entrar a clasificatorias. Y ya sabemos que en partidas clasificatorias hay bastantes hackers, pero no me esperaba encontrarme un hacker tan cerdo y tan cheto en lo que es una partida social. Por ende, lo que hice fue quedarme a expectar al final de la partida para darme cuenta que en verdad la persona contra la que estaba jugando era un hacker. Y a que a simple vista no se notaba que era un hacker porque algunas cosas pintaban a que no lo era y muchas veces pasa de que nos mata un hacker y no nos damos cuenta. Por eso te doy consejo que te quedes a ver las partidas hasta el final porque a veces las cosas pueden ser muy muy diferentes. Te dejo con esta partida donde me encuentro a este hacker y luego con un clip de donde está el hacker que tiene el cheto más costoso de toda Apex Legends. Sin nada más que decir, nos vemos. 3 y me escopeta. A un centímetro de él. 3 y me escopeta. ¡Suscríbete! ¿Cómo que doble mensaje repetido? ¿De qué hablas, bro? ¿De qué hablas? Wow You can really dance Wow You can really dance ¿Va a ser como que no lo he visto? ¿Y de repente push loco a la verga? Oh, you can really dance Oh, you can really dance ¿Por qué estás jugando Sequial? ¿Sequial? ¿Qué es Sequial? Perdón Tiene más gente, güey La gente no para de llegar Es increíble What the fuck Bórrate tu ¿Cómo era esa canción? Era bien castrante Morre, si te mueres a la verga Te llevó No, déjame en paz a mí ¡Sí! ¡Voy la plana! ¡Voy la plana! ¡Voy la plana! ¡Voy la plana! ¡Dam! ¡Saminazo de los cinco, verga! ¡Ah! ¿Cuál canción tú dices, amigo? ¿Cuál? La que estabas cantando. La gente está muy loca. WTF ¡Ay, puta canción! Me cagaba ya de tanto... ¡Era la polla esta canción, güey! ¡Era la polla! Sí, las dos veces que la escuchabas. ¡Johnny! ¡La gente está muy loca! Güey, era una... Era una belleza de canción, güey. No sé, Johnny, pero yo estaba muy loco con esa canción. Porque... La gente está muy crazy. Güey, la Flatland de verdad es... ¡Están matando a Mauricio, güey! ¡Hijo de perra! ¿Por qué matan a Mauricio? ¡Lo lastiman, güey! ¡Están lastimando a Mauricio, cabrones! ¡Dejen a Mauricio en paz! Eh... Es que ya están full ellos, bro. ¿Cómo entro a jugar con ellos si ya están full? ¡Que te unes, hijo de tu puta madre! ¡No sé! ¡Inventa un juego de cuatro contra cuatro o algo así! ¡Únete! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¡Venerme! ¡Por mi madre que esa morra trae algo! ¡Por mi madre que esa morra trae algo, güey! ¡Wey, trae algo esta morra, güey! ¡Qué puta hueva, cabrón! ¡Por mi madre que esa morra trae algo, güey! ¡Por mi madre, güey! ¡Por mi santísima madre, güey! ¡Que esta morra trae algo! ¡Por mi santísima madre, cabrones! ¡Se los juro por mi vida! ¡Se los juro por mi vida, güey! ¿Te sentaron, diga, amiguito? ¡Me sentaron en un puto segundo, güey! ¡Claro que no, güey! ¡Es de PC, güey! ¡La morra no puede! ¡Su equipo eran unos bultos! ¡Deja esas maletas de viaje tranquilas, por favor! ¡No avanza! ¡No quiere avanzar! ¡No entiendo por qué no avanza! ¡No avanza! ¡Voy no quiere avanzar! ¡No avanza! ¡Es que sus dos compañeros son muy malos! ¡Sus dos compañeros son muy malos! ¡Me pega a través de las paredes, güey! ¡No avanza, güey! ¡Le van a matar! ¡Le van a matar y no vamos a poder ver! ¡Sus dos compañeros son muy malos! ¡Es buenísimo, decían! ¡Es buenísimo, decían! ¡Es buenísimo, decían! ¡Decían que era buenísimo! ¡Que yo estaba equivocado! ¡Que no tenía hack! ¡Como verga no, güey! ¡Se nota el ego cuando un vato te desintegra con un hack, güey! ¡Ay, pero no es hacker! ¡Ah, pero no es hacker! ¡No es hacker el muchacho! ¡No es hacker! ¡Ah, pero no es hacker! ¡Dicen! ¡Mi puta madre que no va a ser hacker! ¡Mi puta madre! ¡Ah, güey! ¡Es de control! ¡Ay, Diosito, güey! ¿Qué pasa, cheto? ¿Ya viste el video aquel que postí en Pirahal? ¡No! ¡Tipo el tiempo de reloj! ¡Ven mi stream! ¡Wey! ¡Estoy en mi puta partida, güey! ¡Y si mejor me pase el link! ¡Y se murió! ¡Y se murió! ¡Date la! ¡Oh! ¡Oh! Did we witness this